¿Estás Lisbeth? Qué gusto verte. Ay, ¿qué tal? Pues también un gusto encontrármelos aquí en El Chismesito. Amigo, a ti te viene a cenar, el otro día te dieron premio y todo. Felicidades, Rafa. Es famoso mi amigo. Tómense una foto con él. ¿Qué? Tú, con tu casa productora, con todo. Sí, ayer hicimos la inauguración justamente de Lisbún, mi casa productora. Presenté mis proyectos, mis podcasts, mis series. O sea, ¿qué te digo? Estoy en un momento muy interesante, muy padre de mi vida, en el que siento que mis sueños se están cumpliendo. Obviamente uno llega a una meta y se pone a otra meta y luego se pone a otra meta porque amamos lo que hacemos, ¿no? Y creo que también esa es la clave para decir, voy y sigo y no me detengo. Entonces, sí, estoy muy contenta. Casi no dormí, la pieza se puso buena, pero pues obviamente el amor a mis amigos me tiene aquí. Y además siempre tu alma de productora. Cuéntanos de este proyecto ahora donde también va a estar Wendy Guevara. Ay, ¿qué? ¿Wendy Guevara? ¿En qué? A ver, ¿de qué estamos hablando? No, ese no, ese no me llegó. No, ese no me llegó a ese memo. Ah, no había pensado. ¿Wendy? ¿Pero Wendy tiene Oli? No. No, voy a hacer una serie de mis pasos. Esa es de Celia. Es de Celia. A ver, ¿qué quieres saber de mi novia? Pues, estamos en serio. ¿Cuándo le mire? ¿Qué? ¿Con cuánto es la garra? No me caben las dos manos. No me caben ni una de las dos manos. Por eso creo que es como así. Oye, no lo había pensado hasta que me lo están preguntando, ¿sabes? Porque yo no veo en Celia a la sex symbol, no veo a la playmate, ¿sabes? O sea, yo en Celia veo a una persona hermosa, maravillosa, entregada, apasionada, cariñosa, entregada. O sea, que te hace sentir amada y que te hace sentir feliz con lo que eres. Es una persona con la que puedes ser tú misma, ¿sabes? Pero ahora que lo preguntan, es cierto. Estoy con una de las mujeres más buenas de todo el mundo. ¡Ay, soy una suertuda! Me está cayendo en mente, de verdad, no lo había asimilado, ¿no? A veces como que uno da por hecho ciertas cosas, pero voy a tenerlo en mente, fíjate. Creo que debería de cambiar mis tácticas. ¿Qué? ¿Cómo se dio el amor? ¿Cómo se dio el amor? Claro, pues colaboramos, colaboramos cada que podemos. Obviamente ella colabora con mucha más gente y demás. Yo nada más colaboro con Celia, la verdad. Como que no me han llamado la atención así las colaboraciones con otras personas. Pero voy a producir un reality con chicas onlyfanseras, donde obvio va a estar Celia, va a estar Wonders, tal vez voy a estar yo. Como que todavía no me he sido porque no quiero que eso afecte mi relación, ¿sabes? Como que digo, ¡ay! Entonces, ¿ustedes qué creen? ¿Que sí? ¿Debería o que no? ¡Claro! Es una persona diferente. Es tu mejor momento. Claro. ¿Cómo se dio este cambio de ser amigas, colaboradoras de Onlyfans a convertirse en novia? No, pues es que ya sabes, partimos de las amigas que se besan, son la mejor compañía. A entonces ya desear, ¿no? A entonces ya sentir bonito el calorcito, ¿no? El calor, el dormir abrazada. Yo creo que de dormir abrazadas fue que se fue desarrollando como más esto. ¿Pero tu suegro ya te dijo algo? No, me dice... ¿Cómo me dice Verónica Castro? Es que es un hombre muy gracioso, ¿sabes? Entonces, como que siempre tiene chistes, es muy divertido hablar con él. Pero, no, en la relación, no. Sí, es una leyenda viviente, es increíble conocerlo, ¿no? Y no se opone. No, ellos son súper amorosos con Celia, es su luz, es su retoño, es su sol. Es lo máximo también para... como para Celia lo son sus papás, ¿no? Y yo siempre he dicho, cuando uno va a tener una relación con alguien, fíjate cómo se lleva con sus papás. Porque de esa relación va a depender mucho el tipo de relación que va a tener contigo, ¿no? Fíjate cómo maneja, fíjate cómo trata a los meseros, fíjate, ¿sabes? Hay muchas cosas. Y entonces la relación que Celia tiene con sus papás, cómo se aman, la intensidad con la que viven, con la que respetan. Y solo aman, ¿sabes? Porque el amor no tiene prejuicios, el amor no tiene restricciones. El amor es. Pero qué padre. ¿A ti te gustaría tener una relación como la que tienen tus suegros? Imagínate, obvio, mataría por tener una relación así. Y imagínate lo difícil que debe de ser con estrellas de rock, o sea, con tanta gente que se te abalanza, que quiere ser, que quiere algo. Ser fiel, ¿no? Estar en una relación con una sola persona, adornir y hacer el amor con una sola persona. Y güey, estás viéndolos y se besan cada ratito. Son unos novios apasionados, son unos novios eternos. Creo que ella es su musa y creo que él es, ¿sabes? La inspiración de ella. Y es obviamente algo a lo que creo que todos los seres humanos deberíamos inspirar. Bueno, no, hay personas que nos gusta el poliamor y así también. Pero realmente creo que ese amor sí es un amor de hace muchos años. Hoy en día ya no se ama de esa manera. Creo que ya ni siquiera tenemos esas capacidades ni esas habilidades de entregar, de aguantar, ¿sabes? O sea, de ir al final. O sea, decir sí y vámonos hasta donde tope, ¿no? Creo que hoy en día es como que, ay no, me mintió. Ay no, me engañó. Y está bien, qué bueno, ¿no? Debemos respetar, no debemos permitirnos, vaya... Sí, no debemos permitirnos permitir, ¿sabes? Claro, o sea, uno tiene que ir en un lugar donde esté bien, donde se sienta amado, donde se sienta respetado, donde pueda crecer profesionalmente porque también he conocido a otras parejas que no se dejan avanzar, que no se apoyan y que es como, no, 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 no vayas a ese evento, no, oye, no grabes, no, oye, estate conmigo. Justamente hablando de ese tema, ¿cómo reaccionas a la infidelidad de Juan de Dios Pantoja a Kimberly Loares? Ay no tengo ni idea de qué me estás hablando, pero eso no es un chisme nuevo, eso pasa todos los días, ¿no? Como que todos los días el vato va y se echa a alguien y... pero ya lo sabe, o sea, tú no puedes vivir tantos años con una persona sin saber que te es infiel. Los seres humanos tenemos un sexto sentido, hombres y mujeres, y nadie puede ser tan tonto, tan tonta para no saber que le están siendo infiel. ¿Estás de acuerdo? Obviamente. Uno sabe, uno intuye, uno huele, uno ve fotos, eso es lo que ya está más que comprobado, pero a ver, es lo que te digo, hay personas que están acostumbradas también... vaya, es una relación de hace mucho, Entonces, obviamente, ella es lo único que conoce, y a mí lo que me perturba a pensar es que incluso ella creo que se puede sentir hasta protegida estando con él, ¿no? Pues ahora ya lo dejó. Y eso está... ay eso dicen amistad, ellos... ¿Ya lo dejó? Sí, ay amistad, y tú les creces. ¿Tú crees que pueda perdonar esta infidelidad así como que... Ella le va a perdonar todas las infidelidades del mundo, porque ella... o sea, y está triste. Es algo que como mujeres también deberíamos de considerar, ¿no? Y preguntarnos hasta qué punto uno debe dejar pisotearse, dejarse humillar para complacer al otro, ¿no? Era lo que yo te decía, cuando uno no se siente amado, cuando uno no se siente respetado, cuando uno no puede crecer, ¿sabes? De una manera donde te sientas bien todos los días, y tienes que llorar, si tienes que inventar... Ay, que como que me golpeó, ay, como que me... Ay, o sea, eso es horrible. Y creo que hay muchas maneras de llamar la atención, pero a mí me parece muy bajo. Y me preocupa mucho porque sobre todo lo siguen niños y lo siguen niñas, ¿no? Entonces sí es muy triste que una niña, o sea, de siete años, de ocho años, crea que ese amor es un amor bonito, que es un amor de Disney. Que normalice. Y que lo vea... claro, que lo normalice. Eso está muy horrible. Y aparte de que, pues obviamente, al final del día, puede que ella crea que sin él no lo hubiera logrado, pero al final del día, yo creo que la que es, es ella, ¿no? De hecho ella sacó una canción donde dice que ella no recuerda cuál fue el último día que fue feliz a su lado. Pues mira. Y ahora le están tachando de oportunista, dicen que también está aprovechando la infidelidad de Juan para, pues, vender. Pues mira, yo digo que ya lo hizo Shakira, ya lo hizo Karol G, ya lo hizo la Yailin, todo mundo. A ver, es que yo no sé por qué las mujeres siempre tenemos que dar explicaciones, por qué las mujeres siempre tenemos que pedir perdón, por qué siempre tenemos que pedírnos calladas, tenemos que aguantarnos sin opinar, sin decir, sin expresarse. Y a veces a Shakira también la estaban tumbiéndose de que, ay, ya, otra canción. Güey, si lo está liberando, si es su arte, si es su desahogo, deja a la pobre muchacha en paz. Los hombres hacen un montón de cosas y nadie les dice nada. ¿Por qué siempre están sobre las mujeres? A ver, ¿por qué preguntas de ella y por qué no preguntas entonces? ¿Por qué el cabrón es infiel y por qué no puede estar nada más con una persona? ¿O por qué no puede ser...? ¿Sí me explicó? O sea, es como la Panini. Nadie habla de Américo, todo mundo habla de Panini. Ya estoy harta de que siempre sean las mujeres las que estén siendo criticadas, las que estén preguntando, las que todo mundo juzgamos a las mujeres. ¿Por qué? ¿Por qué no juzgamos al hombre pedofilo? ¿Por qué no juzgamos al hombre infiel? ¿No? Porque es como, ay, ella hizo una canción. ¿Qué? No, está bien. Qué chingón. Que haga arte. Ella hace, ese es su trabajo, ¿no? Hace entretenimiento. Que lo haga. Recordemos esta parte con Juan de Dios que te puso el pie en su momento. Ay, ya no quiero hablar de él. ¿Tienen alguna otra pregunta o terminamos? Entonces, ella cerraron su cuenta de Instagram unas horas y se decía que pudo haber sido él el que mandaba. Sí, no, no sé, la verdad. Ya les dije lo que tenía que decir al respecto. ¿Qué mensaje para Juan de Dios? No tengo ningún mensaje. ¿Y para Kimberly? No tengo ningún mensaje. Ah, bueno, como mujer, amiga, date cuenta. Ese vato va leve. Muchas gracias. Muchas gracias, chicos. Gracias. 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 Gracias.